Buenos días a todos y a todas. Es evidente que hoy empieza el cambio en la Comunidad de Madrid, es evidente que hoy Madrid se levanta por la sanidad pública, pero también por el resto de servicios públicos. Esta movilización es una movilización histórica que no es espontánea, no se nos acaba de ocurrir ahora, es una movilización que viene precedida de numerosas movilizaciones en todos los pueblos y en todas las ciudades de la Comunidad de Madrid, vecinos y vecinas que llevan clamando desde hace meses y meses por la reapertura de los servicios públicos de urgencias en la Comunidad de Madrid y que tienen claro que la Comunidad de Madrid necesita un cambio, necesita un cambio que como digo empieza hoy y que en el fondo lo que estaba demostrando un día como hoy es una moción de censura ciudadana frente a las políticas del gobierno de la señora Ayuso, una moción de censura ciudadana frente a un modelo de negocio que está implementándose de forma rotunda por parte de la señora Ayuso y que no opera solo en sanidad, que opera también en el resto de servicios públicos, en educación, en vivienda, en transporte, en las residencias de los mayores y que tiene como buque insignia ese plan de desmantelamiento de la sanidad pública que lo único que pretende es abocar a la gente, abocar a los madrileños y a las madrileñas a tener que irse a la sanidad privada. El problema es que cuando hablamos de derechos fundamentales, cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de la salud pública de los madrileños y de los madrileños, eso no puede estar al alcance de la tarjeta de crédito o del dinero que tengas en la cuenta corriente. Por eso, como digo, esta movilización es una manifestación impugnatoria del modelo de gestión de Ayuso, de ese plan de negocio de la señora Ayuso en el que se suman ya no solo los sanitarios y sanitarias que tienen unas condiciones absolutamente nefastas, sino todos los madrileños y madrileñas que también estamos padeciendo esta infame gestión de la señora Ayuso. Y que tiene una cosa clara, el señor Ruiz Escudero tiene que dimitir, tiene que asumir todas las responsabilidades políticas y el pueblo de Madrid se encargará de que sea la señora Ayuso la que deje el gobierno el próximo 28 de mayo. Lo contrario es seguir dañando la salud y el resto de los servicios públicos de los madrileños y de las madrileñas. Muchas gracias. Hoy es un día para hablar de la sanidad pública, para hablar del riesgo en el que se nos está poniendo todos los madrileños y madrileñas en nuestra salud y hoy es un día para reivindicar el cambio que empieza la Comunidad de Madrid. Gracias.